¿Otro y otro por raíz de así? Números complejos. Te ha engañado. Tú has vivido toda la vida engañado. Ahí te han dicho que esto no tiene solución. Te han dicho, vamos, ves, despeja y no sé qué. Ay, que raíz de menos uno no se puede hacer. ¡Mentira! No, que va. ¿Dónde va al menos? Hago la raíz cuadrada de los dos miembros, el menos va ahí. ¿Dónde va el menos? A ver, que también hay que poner más y menos aquí delante, ¿no? Pero que eso no... Yo voy a raíz de menos uno. Dijeron, eso no existe. Dijo uno, una mierda, no existe. Yo se pido nada más I. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Y me he inventado unas matemáticas con eso. ¿Y real? ¿Y real? ¿Y real? ¿Y real? Número complejo. Entonces dijo el tío, vamos a ver. Los números tienen dos partes. Una parte real, que es la que conocemos las personas normales, y la que usamos las personas normales. ¿Y la parte imaginaria? ¿Qué te la tienes que imaginar? La parte imaginaria sería B. Entonces, una ecuación como esta, se puede resolver usando los números complejos. Porque a ti, yo te digo, te han tenido engañado. Toda la vida. A ti, te han dicho, esto no se puede hacer. Luego va. Entonces raíz de menos tres, ¿no? Por raíz de menos tres, yo voy a poner... raíz de tres por menos uno. Tú estás muy loco. Le decían, sí, 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 sí. Y ahora voy a poner raíz de tres y. Entonces esta ecuación tiene dos soluciones. Menos uno más raíz de tres y. Partido dos. Y menos uno menos raíz de tres y. Partido dos. Te he dicho que has vivido engañado. Toda la vida. ¿Tiene solución? Sí. ¿Y qué? Los números complejos, claro. Como tú tenías los números reales. ¿Tú cómo representas el número complejo? Porque coges las rayas de los números reales con el cero. Y la parte imaginaria la representan en el eje y. Entonces aquí estaría el uno, el dos y el tres. El menos uno, el menos dos y el menos tres. Y aquí tú tienes tu i, dos i, menos i, menos dos i, hasta el infinito y más allá. ¿Cómo mola? Entonces tú puedes operar con números complejos. Tú puedes sumar dos números complejos. Pues claro. Yo puedo sumar, lo digo, la parte real. La sumo con la parte real. Y la parte imaginaria con la imaginaria. Y restar igual. ¿Tú los puedes multiplicar? Pues claro. Yo puedo multiplicar. Dos más tres i. Por uno menos dos i. ¿Eso queda? Pues multiplico los polinomios. Dos por una, dos. Dos por menos dos i. Menos cuatro i. Tres i por uno. Tres i. Y ahora, ojo cuidado. Más por menos, menos. Tres por dos, seis. i cuadrado. Pero como esto sería dos menos i. Pero como i es raíz de menos uno, i al cuadrado, ¿qué será? ¿Eh? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Menos uno. Menos uno. Menos seis por menos uno. Ocho menos i. Tío. Mola. Tío. Mola. ¿Eh? Esa es la vida negra. Multiplicar es fácil. Dividir. ¿Cómo se divide? Igual. Igual, ¿no? Para dividir hay que usar un truco. El truco del armendruco. Por ejemplo. Tres. Menos i. Partido. Cuatro. Más tres i. ¿Cómo divido yo eso? Por lo mismo que vimos el otro día racionalizado hasta aquí. Se multiplica por el conjugado del denominador. ¿Por qué? Porque al multiplicar por el conjugado, te va a quedar i cuadrado, que es menos uno, y ya te va a quitar la i de abajo. Esto sería. Arriba, tres por cuatro, doce. Tres por menos tres i, menos nueve i. Menos i por cuatro, menos cuatro i. Y ahora, menos por menos, más. Tres i cuadrado. Tres i cuadrado, pero como i cuadrado es menos uno, queda menos tres. Y ahora abajo te queda cuatro al cuadrado, dieciséis. Menos tres i al cuadrado, que sería tres al cuadrado, nueve. i al cuadrado es menos i. i al cuadrado es menos uno. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dice? Esto es un producto notable. Suma por diferencia. Cuatro por cuatro y dieciséis, que era cuatro por tres. Que cuatro por tres, y yo, que es un producto notable. Esto es a más b por a menos b. Es lo que hay que usar. Claro que tú lo puedes hacer más largo, pero... Sería de dieciséis, menos nueve i cuadrado. Pero como todo el mundo sabe, los niños chicos ya nacen, tú te vas al hospital, le pregunto a los números complejos, ¿y cuánto es? ¿R es de menos uno? ¿Y al cuadrado? Menos uno, y yo. Dieciséis más nueve. Veinticinco. ¿Cómo te ha quedado? Frío. ¿Puedes crear un lenguaje en la mano con esa palabra? Como los pitufos.